La juventud está muy desorientada. En las escuelas ya no existe el interés por fomentar los valores, la entidad, el respeto a las diversas culturas, por respetar la forma de los pueblos y solucionar sus problemas. Esas son las fallas que también tiene nuestro modelo educativo, manifestó Valerio Cancheya, presidente del Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas. Los jóvenes están totalmente turbiados en lo que es la cultura maya, en lo que es la cultura originaria. ¿Por qué razón? Porque el sistema educativo tiene parte de ello, porque no existen contenidos educativos para la formación de jóvenes y niños respecto a las culturas originarias, sobre todo la cultura maya. Cancheya indicó que los jóvenes no quieren arraigarse a su tierra ni saber cómo se cultiva. Saber cómo se cuidan las plantas medicinales y tener los elementos para curar y cuidar al hermano enfermo no está en sus prioridades. El presidente del Consejo de Ancianos dijo que tal vez esa es una de las razones por las cuales los jóvenes no quieren ser jiménes, porque el verdadero jimén está dedicado al servicio comunitario, no vive de esta práctica, sabe que no puede ser rico, y si pone una tarifa, entonces el efecto de su sanación no es completa. El dirigente explicó que el charlatán sí se hace de dinero, hasta llega a ser rico, pero no cura. Y un verdadero médico maya cura enfermedades importantes, eso lo saben, pero ellos solo reciben lo que el paciente quiere o puede dar. Con eso el efecto de su curación es efectivo. Porque formar nuevos cuadros, tanto de sacerdotes mayas como de médicos herbaluarios, requiere de aspectos importantes, porque no es solamente una formación académica, sino que trasciende más ahí de otras cuestiones de virtud, y desde luego de una formación de generación. Por eso no es solamente formación académica. Valerio Canché explicó que los jóvenes de hoy ya no quieren aprender de sus abuelos ni de sus padres, solo quieren vivir bien y acumular riquezas, cuando un jimén lo que busca es vivir tranquilo. Don Valerio, padre de siete hijos, de los que dos lo acompañan porque están aprendiendo sobre la sacralidad de la religión maya, lamenta el poco interés de los jóvenes por convivir con los viejos, y en especial, asumir la responsabilidad de ser un jimén y poder ayudar a curar el alma y cuerpo de los hermanos de raza. El Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas de Mérida, con el objetivo de promover el desarrollo de los elementos y valores de la cultura maya, en el contexto de su recuperación, realiza diversas actividades, conferencias, pláticas y charlas sobre la cultura en diversos aspectos, aseguró. En la espiritualidad, en la lingüística y en la historia, en todos los aspectos desde luego de la cultura maya, tenemos personal y capacitado para eso, por eso nosotros, nuestro objetivo es promover el desarrollo de los elementos y valores de la cultura maya, en el contexto de su recuperación. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.